¿Sabes cuál es uno de los peores errores que cometen los fotógrafos cuando deciden vivir de esto? No valorar su trabajo y poner una estrategia de precio basada exclusivamente en ser el más económico. Y te digo las razones. La primera y más importante quizás es que no importa qué tan bajo pongas tu precio, siempre habrá alguien que lo haga más económico. De hecho, aunque cobres un euro o un dólar por hacer una boda, habrá alguien que lo haga gratis. Entonces, ese no es el camino. El segundo punto, piénsalo. ¿Quieres un cliente tú que solamente esté pensando en obtener el mejor precio posible y que le dé exactamente igual el resultado final? Yo por lo menos no, porque tarde o temprano esa persona va a conseguir a alguien más económico que yo. Y la tercera razón es, si tú no valoras tu trabajo, ¿cómo esperas que lo demás lo valore?